aquí yendo al 34 aquí en la cuarentena hay que cuidarnos cuando salimos siempre usar mascarilla, llegar al carro, desinfectante y también la distancia social hay que cuidar a nuestros niños aunque se burlen en la casa pero es mejor si no hay necesidad de salir, no salgan esperemos que pronto pasa esta epidemia para que se normalice otra vez así nos acompañen